Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y no solo un nuevo video, sino que además Nueva serie Uff, Dios mío Vamos, vamos, vamos que se puede, carajo Que hay que, hay, generar Generar cositas, ¿no? Generar cosas nuevas, así que Vamos con la nueva serie Ustedes dirán, Hans, ¿en qué consiste esta nueva serie? Pues, está en el título, no seas idiota Pero no, hablando súper en serio Voy a estar respondiendo preguntas de Discord Lo cual Claro Van a ser preguntas muy, muy raras Así que bueno, no sé cuántas responderé Pero espero que sean Algunas, muchas, así que Dicho esto, a responder Al primer Dacher que te pregunte Una estupidez muy Dacher por este canal ¿Lo putearás en video? Yo quiero ver eso La verdad es que sí, o sea, me carga Que pregunten solo mierda de GD, weón Existen cosas en la vida O sea, tú te dedicas a hacer algo En tu escuela, en tu vida Respiras, tienes familia Mascota Y si no tienes ninguna wea, no importa Igual tienes que hacer algo por la vida Así que no todo es un cuadrado Que salta a triángulos Por favor O sea, si leo una pregunta a Dacher Lo puteo en honor A esto Vamos con la siguiente ¿Cuál juego te gustaría traer? Que no sean los que subes ahora A ver, la pregunta esta es Rara Porque creo que he anunciado un par de veces Que voy a empezar a subir el celeste Pero cuando me quite alguna serie del canal Que me llame la atención subir Yo soy mucho de subir juegos de 8 bits Y juegos antiguos Me gustan los retros La verdad, siempre me ha gustado Así que yo creo que empezaría Bueno, después de Pokémon Empezaría otro juego de Pokémon De hecho me recomendaron uno hace poco En los comentarios No sé Seguir trayendo variedad de ese tipo Me gustaría probar Yo que sé Algún Zelda clásico Algún Mario clásico Un Sonic clásico Sería como Algo que podría venirse al canal En un futuro próximo Así que Me gusta ese tipo de juegos Así que yo creo que va más Bordeando a eso Vamos con otra ¿Cuál era tu sueño de pequeño? A ver, mi sueño de pequeño Sigue siendo el mismo Ahora soy grande Pero Estoy trabajando para eso Y mi sueño es Y siempre lo he dicho Lo dije en un video anteriormente Ir al Festival de Viña Como un comediante Sí Sé que suena una estupidez Porque mucha gente dirá ¿Pero en serio ese es tu sueño? Sí, sí lo es O sea En su minuto fue ser futbolista No pude serlo Por la enfermedad que tengo Así que Me tuve que salir Y me puse a estudiar periodismo Para seguir ligado al fútbol Desde otra perspectiva Claramente Aunque igual lo practico Así que tampoco tiene mucha lógica Así que ese sueño de por sí Ya lo abandoné Pero el sueño de ser comediante Y ir al festival más importante De Latinoamérica Es mi sueño El problema está En que yo quería batir un récord En ser el comediante más joven En pisar viña ¿Qué pasa? Que yo tengo a este momento 23 años Y claro Este año vino Diego Urrutia Que tiene 25 Por lo tanto me quedan Solo dos años Para hacerme conocido Y llegar al festival Lo cual es una tarea titánica Pero ¡Eh! El sueño está ahí Es posible Y si no Soy el más joven Pero no importa Me gustaría ir igual algún día Y triunfar Evidentemente No ir a que me pifien Así que Esos eran mis sueños Ser futbolista E ir a viña Como comediante De momento no cumplió ninguno Pero bueno Vamos que se puede carajo Siguiente pregunta ¿Podría dar un consejo De elección de vida? Mira Mi mayor consejo De elección de vida Y esto para todos Y les puede valer muchísimo Porque yo lo veo De esta manera Es Cualquier cosa Independiente si te va bien Mal o más o menos Inténtala No te quedes con el gusto De ¿Qué hubiera pasado Si hubiera hecho esto? No, no, no Inténtalo O sea Yo una vez dije ¿Qué pasaría Si me grabo Y empiezo a subir Weas a YouTube? Y aquí estoy O sea A eso voy Porque ¿Te imaginas? No hubiera creado El canal de YouTube Y estaría todavía pensando ¿Qué pasaría Si me grabo? Y no O sea Inténtalo Puedes fracasar Si nadie ha dicho Que vas a lograr todo Pero Lo importante es intentarlo O sea No pierdes Si lo intentas Pierdes Si es que no lo intentas Anótalo Consejo de vida Vamos con la siguiente ¿Cuál es tu película favorita? Me preguntan La verdad La verdad Yo soy muchísimo de Shrek La verdad Me encanta Pero Hay una que es Para mi Top O sea Que es mejor que Shrek Y Si Que mucha gente me tendrá mala Por lo que voy a decir Porque Shrek es de las mejores películas De toda la vida Pero A mi me encanta muchísimo Las live action de Scooby-Doo Antiguas ¿Vale? O sea Tanto la 1 Como la 2 Y para mi la 2 es Lejos la mejor película O sea Scooby-Doo Monstruos sueltos Peliculón Si no la han visto Veanla La recomiendo O sea Muy muy bien llevado Los personajes Aparecen muchos villanos La historia está bien tramada O sea Es guapísima Esa película es guapísima A mi es mi película favorita Y la he visto mil veces Y ves que la dan de nuevo Me quedo viéndolas Es como Es mi película favorita Aunque Shrek Está también muy alta Todas Son todas buenas Así que Siguiente pregunta ¿Cree que se hubiera ganado Cree que se hubiera seguido con el fútbol ¿Su vida sería mejor? No sé si mejor Es buena la pregunta Pero creo que mi vida Hubiera tenido otra manera de ser O sea tipo Por ejemplo Ahora estoy estudiando periodismo Me dedico a Youtube Y me dedico al área audiovisual Y gracias a eso También tengo canales de Youtube Y todo Entonces No sé si sería mejor La verdad Porque yo lo que hago Me encanta O sea Igual que jugar fútbol También me encanta Entonces Hubiera sido un poco Ambas La verdad No vería que sea mejor o peor Lo que sí Que sería diferente Eso sin lugar a dudas ¿Cuál prefiero? Pues yo sinceramente prefiero La que tengo ahora Así no la cambio por nada Pero bueno Eso es importante saberlo Vamos con la siguiente ¿Cuál es la materia del colegio Que más le gusta? A ver Ya salí del colegio hace bastante tiempo Y Pero la que siempre me gustó Siempre me llamó la atención Y se nota Mucho Porque es De lo que siempre hablo En los directos Es historia Sobre todo el ámbito De política Y lo que es historia universal Historia De Sudamérica Latinoamérica Historia de Chile Etcétera O sea Es que me encanta O sea Me encanta lo que es la historia Me encanta investigar Soy el típico ser humano Que si va a alguna ciudad Lo primero que visita Son monumentos históricos Museos O sea Porque me encanta De hecho Si tú eso lo ligas A cosas que de verdad me gustan Como el fútbol Si te das cuenta En mi canal secundario Solo hay videos de historia Y fútbol mezclados O sea De lo que más me gusta Me fascina Investigar cosas antiguas Y pues historia Pero por lejos La que más me gusta Y la que menos Matemáticas Aparte soy malísimo En matemáticas Pero bueno Yo que sé Vamos con la siguiente ¿Con cuántos suscriptores Piensas que vas a terminar el año? A ver Es que esa pregunta Es difícil de saber Porque Uno no depende de mí Porque yo subo videos siempre Depende de que la gente se suscriba Así que si lo están viendo Suscríbete No pero yo creo que Sinceramente Podemos superar los 2000 O sea A fin de año Yo creo que llegamos a 2000 O más Esperemos llegar al millón Este año Pero lo veo difícil Así que 2000 Creo Supongo Espero Vamos con la siguiente ¿Cuál es el país ¿Cuál es el país de LATAM Que más odias? Pero 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 A ver ya Partamos de la base Que no odio ningún país O sea No me gusta la xenofobia Es más Ni siquiera me gusta el humor xenófobo Ni en meme Ni en nada Yo sé que sí En YouTube Es muy viral Tirarle mierda No sé A Perú Tirarle mierda A Argentina Que molestar a los chilenos Que molestar a los mexicanos Ahora No es que los odie Vale Quiero aclarar este punto No odio ningún país Porque aparte Sería generalizar Porque no todos los chilenos son iguales No todos los argentinos son iguales No todos los peruanos son iguales Etcétera Etcétera Ahora Si tú me preguntas A mí ¿Cuál país? Como que me disgusta Y al mismo tiempo me encanta Es Argentina Y voy a explicar por qué No es que odie a los argentinos Insisto Lo que pasa es que Hay dos cosas que no me gustan nada De Argentina Dos La primera Es su Creencia De que son Europeos Si Porque para los argentinos Ellos vienen de los italianos Si Eso es contexto histórico Por eso insisto No estoy generalizando Porque no son todos los argentinos Son la mayoría Pero Digamos que Se crean italianos Aunque no lo son Son argentinos Y lo segundo Que también me carga Es el cómo hablan Loco O sea Por favor La Y Y la doble L Se pronuncia Ya, ye, yi, yo, yu No, cha, ye, yi, yo, chu Por favor O sea Que tú le pones a un argentino Yile Con Y Y te dice Chile Porque ellos le dicen che Por favor Habla bien Después dicen que los chilenos hablamos mal Y ustedes hablan pésimo No saben pronunciar una letra Bueno Bueno, dos Que suenan iguales Pero no Fuera de eso No odio ningún país de LATAM O sea Esas son bromas Son bromas que le tiro a cada país Todos los países los odio por igual Y si me preguntas Ahora sinceramente Hablando en serio El país que más odio de LATAM Es Chile Porque vivo en él Y conozco Al revés y al derecho Lo bueno Y lo malo que tiene Cosa que no conozco De los demás países Porque Por desgracia No vivo allá Así que Vamos con la siguiente ¿Cuál es el país que más odias De todo el mundo? Vuelvo a lo mismo O sea Misma respuesta Chile Siguiente pregunta Esta pregunta es algo personal ¿Pero cree que He mejorado como persona Desde que entré al canal? Sí Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué es mejor? ¿Angry Beards O Plantas vs Zombies? Te lo respondo Con hechos Busca en mi canal Lista de reproducción Y vas a ver Pokémon vs Zombies Que es plantas vs zombies Pero con Pokémon en vez de plantas Y Angry Beards No está Planta vs Zombies Por siempre Forever Juegazo weón Divertidísimo Para rejugarlo mil veces Planta vs Zombies Siguiente pregunta Ya hizo Y probó el licor de pino No lo he hecho Y no lo he probado Pero lo voy a probar Pronto No diré cuándo Pero pronto Vamos con la siguiente Del 1 al 10 ¿Cuánto le das a la serie De Llegando a la Luna En The Battle Cat? ¿Llegando a la Luna? ¿Cuál serie es Llegando a la Luna? Que yo sepa Tengo una que se llama Llegando al Futuro 3 Que Sí Que juegas la Luna Pero juegas 6 lunas De hecho O sea Imperio de los Gatos 1 Imperio de los Gatos 2 Imperio de los Gatos 3 Futuro 1 Futuro 2 Futuro 3 Son 6 lunas No 1 Porque llegar a la Luna Ya llegué En el capítulo 10 O 12 No recuerdo Ahora Si me preguntas a mí ¿Se puede mejorar? Sí Porque es una serie que Como el juego Me chete tan rápido Con los mega raros Que me salieron al inicio Me salió uno de los mejores Mega raros del juego Entonces Claro Cuando uno ve eso En perspectiva A niveles que De por sí son fáciles Pues Claro Sobre todo son fáciles Porque yo ya jugué el juego O sea Técnicamente Ya voy en el futuro Ya pasé el futuro 3 Con mi cuenta original Entonces Hay veces que me quedo Sin nada que comentar Tengo que rellenar De alguna manera Los videos hacen un poco tediosos Porque no tengo los gadgets No tengo la experiencia Para subir los gatos Etcétera Etcétera Pero aún así Creo que es muy interesante Para alguien que está recién Aprendiendo a jugar Y que me lo está siguiendo Modo guía Así que Del 1 al 10 Que no te lo doy Pues un 5 Sí Soy bastante exigente Conmigo mismo Así que Siguiente pregunta ¿Qué opinas del feminismo? El feminismo Que mucha gente lo diferencia Y lo confunde El feminismo Básicamente lo que busca Es la igualdad de las mujeres Con los derechos Que han tenido los hombres No pisotear Los derechos Que tiene el hombre Y tampoco es Sobreponer a la mujer Por sobre el hombre Es simplemente Simplificar E igualar Ambas posturas Aclarado este punto Me parece súper bien Que la mujer Tenga los mismos derechos Que el hombre O sea Sinceramente A mí De hecho En lo personal Siendo hombre Porque es difícil Hablar del feminismo Siendo hombre Tampoco me considero Como lo dicen Algunos aliados O bla 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 No Yo soy una persona Consecuente Concisa y precisa O sea Si yo puedo Tirarme en paracaídas Una mujer también puede Si yo puedo Ser presidente Una mujer también podría Si yo puedo Tener un canal de youtube Una mujer también podría Y así Con todo Básicamente En todo el mundo Y con cualquier tipo de persona Y esto lo extrapoló Al feminismo Sino que lo extrapoló A todo O sea Si yo Me lanzo un gas En público Lo puede hacer cualquiera Así que ¿Qué opino? Que estoy absolutamente De acuerdo Me parece hasta Lógico Así que Siguiente pregunta ¿Quién es mejor actualmente? ¿La U de Chile O la Universidad Católica? Actualmente Lo he dicho Varias veces Y de hecho Pueden estar de acuerdo Conmigo Hasta los hinchas De la U De la Cato De Colo Colo De Boca Juniors De cualquier parte del planeta Uno fue tetracampeón Y el otro No gana nada Desde el 2017 Y ha peleado el descenso Cuatro años O sea Católica Los cuatro campeonatos Que ganó seguidos La Universidad de Chile Los cuatro Peleó el descenso O sea Si tú me preguntas Actualmente Católica Si me preguntas Históricamente La U Es así Siguiente pregunta ¿Cómo crees Que sería su vida perfecta En tema de qué cosas Le gusta tener O cómo le gusta vivir? A ver Sinceramente A mí me gusta lo que hago O sea Creo que vivo En un lugar Que es brutal Vivo En plena naturaleza Tampoco No muy aislado De la ciudad Vivo Y hago lo que quiero O sea Estudio Periodismo Que es la carrera Que yo quería En la universidad Que yo quiero Que es la Universidad Santiago de Chile La USACH Tengo el canal de YouTube Donde subo lo que me sale La punta del pie Tengo otro canal de YouTube Donde resubo los trabajos De la universidad Y subo cosas más Enfocadas al tema periodístico Que es lo que estudio Tengo un tercer canal Que es de podcast Con un amigo Donde hablamos Cualquier tema Y cualquier cosa Y lo hacemos De manera súper lúdica Divertida Con humor Con Con risas Entonces Tengo Buenos amigos Buenas amigas Tengo A mi mamá Viva Tengo a mis hermanos Viviendo aquí Conmigo también Entonces Sinceramente Yo creo que Ninguna cosa Te cambiaría O sea No Creo que tengo una vida Literalmente perfecta O sea Si me lo preguntas a mí Si que me falta Un poco más de dinero No te voy a engañar O sea Si tuviera el dinero De Mr. Beast Pues Con lo mismo que tengo Más el dinero De Mr. Beast Pues Pero no lo tengo Pero bueno Diría que es tal vez Lo que falta Pero Tampoco que sea Pobre 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 Por algo también trabajo Y todos trabajan Porque Pero bueno Yo que sé O sea Digo que tengo la vida La mejor vida posible Así que Siguiente pregunta ¿Qué artista es mejor? Enrique Iglesias o Daddy Yankee Buena pregunta Para mí Daddy Yankee O sea Por trayectoria Por anécdota Y para mí Insisto Artista también Se basa En lo que se dedica O sea ¿Quién canta mejor? Daddy Yankee Y bueno Yo respeto más a Daddy Yankee La verdad Pero Los dos son un pedazo de artistas La verdad Los dos son buenos artistas Así que Pero yo me quedo con Daddy Yankee Siguiente pregunta ¿Qué opina del folclore Y las tradiciones gauchas? A ver Del folclore gaucho No sé mucho De las tradiciones gauchas Tampoco Más que la vestimenta Pero Es que es difícil opinar De algo que no Conozco mucho A profundidad Ahora También yo voy a hacer Mi punto de vista Mío Hay muchas cosas Que a lo mejor Que dan un poco Al debe Sobre todo En el tema Cuidado animal Pero Por lo demás No manejo Mucha información Siguiente pregunta ¿Qué opinas De que los españoles Se los recuerde Por la conquista De antes? O sea Yo conozco A los españoles Por 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 Vegetta Por Rubius Por Willyrex Por Andrés Iniesta Por Xavi Por el Atlético Madrid Por el Real Madrid No Por la conquista O sea No 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 o sea Insisto O sea Si tú me preguntas a mí Que a los españoles Se les recuerda Por la conquista No O sea Yo no No sé tú O sea Tampoco sé La gente del chat Pero por ejemplo Tengo Amiga Española O sea Vamos a llamar O sea Vamos a hacer una entrevista En el fondo A una chica Que es de España Entonces Yo no la veo a ella Como Ah la conquistadora Mierda Me vienen a expropiar el canal Y cagué Me voy a morir No weón De hecho Si fuera por eso Weón No vería nada De España Y No o sea Insisto weón Tengo la polera Del Atlético Madrid Weón Te parece normal Eso si yo lo pensara Como conquistador O sea Yo Sinceramente Yo veo A Griezmann Que es de Francia Jugando en España Y yo no veo Ahí como Fua Mierdas Los odio Los españoles ¿No? O sea De hecho Me caben bien Tengo hasta suscriptores españoles Weón Si tú eres español Estás en esta parte Del video Coméntame Pero Yo no los recuerdo Como conquistadores Weón Los recuerdo Como españoles Como Cualquier otro país Del planeta Siguiente pregunta ¿Qué opina de los jóvenes De hoy en día? Muchos Pero no todos Siendo menores Usen sustancias Como alcohol Y drogas A ver Esta pregunta Yo Voy a ser Muy Muy Claro Y específico Y voy a cerrar Con esta Vale Al menos Por este video Importante saber Querer es poder ¿A qué voy con esto? Si un niño de 14 años Bebe alcohol Es responsabilidad única y exclusiva del niño Aunque tenga 14 años Uno dirá No, pero es que los padres Sí, pero es que el padre Lo manda al colegio Del colegio Sale y se devuelve Y en el camino Puede pasar cualquier cosa Y yo En lo personal Y esto Le hablo a los papás Del Del mundo Que me están viendo Yo sinceramente Intentaría Tener una buena comunicación No una comunicación Padre-hijo Una comunicación De De amistad Con sus hijos Hijas O sea De verdad No hay nada Peor De que tu hijo Te oculte cosas Porque Por eso Tiene que haber confianza Yo Y voy a dar mi experiencia Y la he mencionado varias veces Yo probé el alcohol El cigarro Y la marihuana Con menos de 18 años Pero yo Transparentemente Le dije a mi madre Todo lo que hice Y ella no me criticó Ella en ningún momento Me dijo Pero ¿Cómo haces esto? Que aquí No ¿Por qué? Porque hay comunicación Peor hubiera sido Que yo no lo hubiera dicho Y me hubieran pillado En un estado No adecuado Ebrio Por ejemplo ¿Por qué? Porque uno también se da cuenta Con el paso del tiempo De lo que está bien Y lo que está mal Y esto aplica a cualquier droga O esto aplica a cualquier alcohol O sea No está bien Que lo hagan los menores de edad Sí que es verdad eso No estoy promoviendo Que los menores de edad Vayan y se droguen No Lo que estoy diciendo Es que en caso De que eso pasara Tendría que haber Una buena relación Entre personas Porque no nos engañemos Enlatan Venden droga En todos lados Y todos sabemos Incluidas las policías También lo saben Pero aquí la responsabilidad No es solo del que lo vende Sino que de quien lo compra Y esto aplica para jóvenes Así que de verdad Yo en lo personal Le hago la guerra Evidentemente a la guerra O sea Le hago la guerra Evidentemente a la droga Como cualquier persona Pero También soy consciente De que La persona Que vende droga No lo hace sinceramente Para que Un niño lo pruebe Si el niño lo pruebe Es porque el niño Compró la droga Y ahí ya no es problema Del que lo vende Sino que es problema Del padre del niño Cuando ya eres adulto Pues Puedes hacer lo que quieras Mientras sea legal Así que No lo sé Déjame tu opinión al respecto Pero hasta aquí Lo vamos a dejar Espero de verdad Que les haya gustado muchísimo Este video Esta nueva serie Apóyenla con un like Si quieren dejar preguntas Server de Discord Canal de preguntas Cualquier cosa vale Nos vemos en un próximo video Adiós Un saludo a los miembros Del canal Tobias Gato444 Y Jalino Saludo Jalino 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 ¡Gracias!